En Compartiendo la Visión presentamos Conversando con tu Abogado. Erwin Díaz Solís estará respondiendo todas tus inquietudes sobre temas migratorios. Y ya con ustedes, Conversando con tu Abogado. ¿Cómo están amigos? Yo soy el abogado Erwin Díaz Solís, transmitiendo desde la ciudad de Miami, Florida, pero trabajamos a nivel nacional y te podemos ayudar y te podemos representar. Así que contáctanos. Estamos en tu segmento, Conversando con tu Abogado, en el programa Compartiendo la Visión, tu programa favorito con Elaine. Hoy vamos a hablar de una cosa sumamente importante. Comienza el periodo de re-registro para los venezolanos. Y amigo mío, aunque no seas venezolano, a lo mejor tienes alguna amistad, alguien con quien tú trabajas, algún familiar o algún amigo con el cual vas a poder compartir esta información. El re-registro del TPS, de la protección temporal para los venezolanos, comienza el 10 de enero del 2024, solamente hasta el 10 de marzo del 2024. Así que es sumamente importante que entiendan que solamente hay una pequeña ventanilla de 60 días, amigos y amigas. Solamente hay 60 días, nuevamente de enero 10 del 2024 a marzo 10 del 2024. Si tú ya tienes el TPS, si tu TPS ha sido aprobado hasta marzo 10 del 2024, te tienes que re-registrar si es que quieres mantener tu estatus de TPS. Lo otro importante es que si quieres mantener tu permiso de trabajo bajo el TPS y quieres obtener uno nuevo, también lo puedes pedir. Así que puedes mandar tu solicitud al TPS y también mandar tu solicitud para el permiso de trabajo. Hay muchos de ustedes que tienen permiso de trabajo bajo otras categorías, especialmente casos de asilo. Y muchos de ustedes nos han escrito y nos están preguntando, Dr. Erwin, si ya tengo un permiso de trabajo para el asilo, ¿debo sacar uno también bajo el TPS? Y nuestra respuesta es sí. Es un buen plan B el TPS. Nada ni nadie te puede asegurar que te van a aprobar ese asilo. El TPS te da un plan B, te da la oportunidad de tener un segundo permiso de trabajo y tenemos muchos clientes que tienen ambos. Tienen el permiso de trabajo bajo el TPS y también el permiso de trabajo bajo el asilo. Pero este es un aviso de atención porque normalmente nosotros, amigos, amigas, nosotros los latinos siempre dejamos toda última hora y nos ha pasado en años anteriores donde ya llega la fecha límite de marzo 10 del 2024 y dos o tres días antes nos llamó a los clientes. Quiero mandar mi aplicación, doctor, del reregistro del TPS. No seas esa persona, amigo o amiga. Debes de comenzar desde ahora. Ahí tienes los teléfonos de nuestra oficina en pantalla. Tienes el email si nos quieres escribir. Si tienes más preguntas, nos puedes escribir. Quiero información sobre el reregistro. Te vamos a mandar información completa sobre cuáles son las fechas de aplicar, quiénes pueden aplicar, cuáles son los costos de inmigración, etcétera, etcétera. Así que sumamente importante que repitan y se acuerden que solamente tienen 60 días para aplicar. Así que si es que estás escuchando esto y aunque nuevamente no seas venezolano, a lo mejor tienes un familiar, tu esposa, tu amigo, alguien que trabaja contigo, que es necesario que se les informe que tienen que reaplicar. Tuvimos en la última reregistración clientes que quedaron fuera porque no reaplicaron. Así que que no sea tu caso, amigo o amiga, tienes que reaplicar. Doctora Erwin, ¿qué se manda con la reaplicación? Normalmente lo que vamos a enviar va a ser la aprobación del TPS anterior que tú has tenido, que es hasta marzo 10 del 2024. Si tu TPS está aprobado o está pendiente, si está aprobado hasta septiembre del 2025 o está pendiente, no te tienes que reregistrar. Solo aquellos que les han aprobado el TPS hasta marzo 10 del 2024 son aquellos que se tienen que reregistrar. Si vas a solicitar un permiso de trabajo, no te olvides que debes de incluir dos fotos, dos fotos para solicitar ese permiso de trabajo. Y siempre es bueno mandar algún documento de identificación que te identifique como venezolano. Así que ya saben, venezolanos que tengan que reregistrarse, comienza en enero 10 el periodo de reregistración. Amigos, amigas y amigas, gracias por acompañarnos todas las semanas en este subsegmento Conversando con tu Abogado. Nos vemos. Abogado Abogado